suegra que hoy, esta noche felices y contentas frente a la cabina vámonos recio, esta noche que se abra la rueda, vamos a bailar al estilo peñón de los baños Colombia chiquita, para usted, don Pablito Perea que Dios lo tenga, su santa gloria y desde allá arriba, échenos su santa bendición así es que, vámonos rico sonido, arco iris, ahí te va como se llama para Corina y la Gorda unidad de hermita Zaragoza y la banda del Estado para toda la gente de San Pedrito, Totortepec la banda Dexter y la organización A, E, E y la organización roca y los niños doble A allá en Denver, Colorado para los colosos un saludo para el sonido de las hijas de la suegra ¿cómo se llama? en la gaita mi amor vamos negra a gozar ahí está bailando el famosísimo Charlie a gozar la gaita a gozar la gaita y la jirapa que está feliz por la reconciliación para Miguel y el Pachus allá en Florida barrio de Tepito para sonido latino Ramos ciudad mesa ¿cómo se llama? para mi compadre Víctor Sánchez una vez más con el chingón de la Argentina desde la colonia Raomero Rubio y las estrellas el gigante vámonos para León y Nelly Juventino Rosas y Sacalco vamos a bailar esta noche se llama la gaita número uno dedicada para Don Pablito Perea donde quiera que se encuentre para la Juventino Rosas vamos a bailar en la gaita mi amor vamos negra a gozar vamos a bailar ¿qué pasó? ay, ay, ay para la familia Zabala para Javier y Hugo para Eric para sonido Charlie ¿cómo se llama? se llama la gaita número uno oye, oye el tambor vamos negra a bailar en la gaita mi amor vamos negra a gozar súbele papi vámonos a la coca hasta el reclusorio de Valle de Bravo para la negra hasta Tenango para Cuervo Angie Elirio Canchola hasta Descoco para Tomás Panchito hasta Chichilo oye el tambor ¿Cómo se llama? Se llama La Caita Número 1 Ahí está para el Nes Toda la banda de Canibali Unidad de Arbita Zaragoza Ritura, Ritura Para los ropavenderos Para el Mercurial Sears Para el Barranca del Muerto El Segal de Barranca del Muerto Y San Ángel de parte de Denver Ahí va, Gemelio Se llama La Caita Número 1 Oye, oye, tambor Vamos, negra, a bailar En La Caita, mi amor Vamos, negra, a gozar Se llama Se llama Se llama Se llama la Caita Número 1 Se llama la Caita Número 1 Se llama la Caita Número 1